De lo que se trata Todos los mortales son iguales, rezan por aquí Son todos iguales ¿Quién es quien se relata por entrar en la prigia? Giñando en pata que aquello del detalle no es tío Y sepa posible que también hay que tener mala pata ¿Quién le mete la vaca al dormido? ¿Quién le llena la saga con su visión? ¿Quién mantiene la saga de la traición? ¿Quién le clava la estaca en el corazón? ¿Quién le clava la estaca en el corazón? ¿Quién le llena latte con su visión? ¿Quién le llena la saga con su visión? Todos los mercados son iguales, rezan por aquí Son todos iguales No hay ninguna razón para sentirse optimista Poquito a poco se sigue incrementando la lista No te vuelvas loco, no vengas de otro punto de vista ¿Quién le mece la vaga al dormilón? ¿Quién le llega a la saga con su visión? ¿Quién mantiene la saga de la traición? ¿Quién le clava la estaca en el corazón? ¿Quién le mece la vaga al dormilón? ¿Quién le clava la estaca en el corazón? ¿Quién le mece la vaga al dormilón? ¿Quién le clava la estaca en el corazón?